Hola a la comunidad del curso del INAP, os voy a contar un programa que es el programa de ecodiseño de servicios públicos. Es un programa que nace de la colaboración del LAB, el Laboratorio de Gobierno Abierto, y del CADI, el Centro Aragones de Diseño del Gobierno de Aragón. El objetivo principal de este programa es mejorar, evolucionar los servicios públicos poniendo el foco en las personas. Fijaros como habitualmente los servicios públicos suelen estar diseñados o definidos desde el punto de vista de la ciudadanía, no, desde el punto de vista del gobierno, ni siquiera de los funcionarios. ¿Qué ocurre? Que en ese caso normalmente estos servicios no se adaptan a las necesidades reales de la ciudadanía, de los usuarios finales. Con este programa lo que pretendemos hacer es utilizar una metodología de design thinking y unas herramientas específicas de diseño de servicios para abordar retos relacionados con los servicios públicos y dar respuesta a ellos, integrando la participación del funcionariado y de la ciudadanía. Es importante entender que todos los servicios del Gobierno de Aragón pueden solicitar, realizar este programa de diseño colaborativo de servicios y una vez lo solicitan siguen un proceso. Primero nos plantean un reto o un tema, generamos un diagnóstico y el resultado es un pliego de especificaciones de diseño. Se produce el proceso de diseño, se llega a un proyecto piloto que se testea con los usuarios finales y da pie a poder rediseñar tanto el proceso como las evidencias o puntos de contacto, hasta el punto que ese servicio o ese departamento pueda ya implementar estas mejoras. Para conocer nuestro vídeo de lanzamiento y cuál es el propósito del programa colaborativo de servicios, os muestro este vídeo. A muchas personas la relación con la administración les parece complicada. Para cambiar esto, el LAB con la colaboración del CADI ha puesto en marcha el programa de diseño colaborativo de servicios. Nuestra primera acción, el rediseño de las oficinas de empleo. Realizado con el equipo del INAEM, personas usuarias y expertos en diseño de servicios. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero escuchamos a la ciudadanía y al INAEM para empatizar con sus problemas. Descubrimos que algunas personas necesitan ayuda para utilizar las herramientas de búsqueda de empleo y saber qué pasos dar. Juntos generamos mil ideas, algunas muy locas y otras viables. A continuación, construimos y probamos varios prototipos hasta conseguir la mejor solución. Hemos creado un nuevo camino para encontrar empleo. Más fácil, más comprensible, más útil y más feliz para la ciudadanía. El diseño de servicios y la participación ciudadana permiten mejorar prácticamente todo. Bibliotecas, webs, espacios de colegio, convocatorias... En definitiva, cualquier cosa que puedas imaginar. Si tienes vocación innovadora y quieres que tu organización sea la siguiente en mejorar el servicio que ofrece, apúntate a nuestra próxima convocatoria. Te estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!